¡Suscríbete! Para citar su majestad El pueblo va a servir al rey Su majestad El pueblo va a cumplir tu ley Un joven aldeano que me gusta pensar Pregunta interesado por qué hay desigualdad Me rompí mis manos de tanto trabajar Y el rey no da ni palo ni ve de los demás Su majestad El pueblo va a servir al rey Su majestad El pueblo va a cumplir tu ley El rey El rey Saltando por encima de la ley El rey El rey El rey El rey Saltando por encima de la ley El rey El simpático El gargán El rey hispan Puede que es de la ley La ley Su majestad, el pueblo va a servir al rey Su majestad, el pueblo va a cumplir tu ley El rey, saltando por encima de la ley El rey, simpático el Capán El rey, saltando por encima de la ley El rey, simpático el Capán El rey, simpático el Capán Su majestad, el pueblo va a servir al rey Su majestad, el pueblo va a cumplir tu ley El rey, el rey, saltando por encima de la ley El rey, simpático el Capán El rey, el rey, saltando por encima de la ley El rey, simpático el Capán El rey, el rey, saltando por encima de la ley El rey, simpático el Capán El rey, el rey, saltando por encima de la ley El rey, simpático el Capán Gracias por ver el video.